Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo panificable, arroz o algún otro grano, el Programa de Producción para el Bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados, mediante orden de pago o depósito bancario. Solo debes estar inscrito en el padrón del programa y, en su caso, acudir a las ventanillas SADER de tu localidad. Conoce más en www.gob.mx-sader. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. ¡Gracias!